Ok gente, bienvenidos Estamos aquí con una nueva reacción y pago de zona al videito que justamente, bueno, no sé qué sé cortar, pero justamente bueno no Bueno, estamos aquí con una nueva reacción de otras cosas Vamos a ver a lo que no he subido un videito sobre una especie de una mentesía Bueno, estamos aquí con un nuevo juego llamado la mentesía que ha salido desde el año 2023 Plus vs Zombies Match Y la mentesía no lo hacía, así que vamos a ir directo más ya que fue estrenado Este año no creo que sería que solamente no puedo decir ni tanto Bueno, así que vamos a ir directo más ya con un nuevo videito de una evolución de Blondra Zombie que me faltaba Así que de... de hoy no... Ni se llamaron ni eso, o sea, así que vamos a ir directo más ya con esta evolución de plantas contra zombies No grows real con... Deseado lo sabes que vamos a ir directo más ya con esta evolución, así que vamos a verlo Todo se ha hurtido y... Solamente una mano de... no sé qué más es esto, pero solamente es mi... Mi cosa, pero no sé qué de más es esto Bueno, ya vamos a verlo Bueno, tenemos aquí con... ya que... hay una reacción completa es... Movies... Dice a todos los cielos que... Evolución of Games... Dice a todos los... Dice a todos los... Dice a un video sobre evolución en el Gros 3, así que bueno... Bueno, ya que Grum me probó en Mr. Pro Channel No puedo hacer un video sobre evolución en el Gros 3, así que... No sé si se corta... Bueno, así que vamos a verlo, to askur, tío bueno a ver el de 2009 para pc prestación vita 60 dc y o sandra y no puede ser de 2009 plan después de zombies no guste la otra zombies Bueno, ya que el año pasado He jugado a plantas contra zombies Negro Austria, así que bueno El año pasado he jugado a plantas contra zombies Cuando hay minijuegos secretos Quedados por Shin & Hing Una especie de página de Limbo Como puede ver Y una especie de página de Limbo Negrostria Y se mete la página de Limbo Donde se puede ver Y acá hay minijuegos bastante buenos Negrostria es bueno Así que no pueden hacerlo por la página de Limbo Así que de hoy nace Es cortar la página de Limbo Si lo quieren hacerlo Negrostria Y hay un minijuegos llamados de la ardilla Negrostria Así que tenemos que Ya he jugado a plantas contra zombies Con la chica de Hing Negrostria Para estar la página de Limbo Y justamente bueno No se pone entre el minijuegos De la ardilla Así que bueno Nace cortar Bien, vamos al final 2013 Plants vs Zombies 2 Plants vs Zombies 2 También te desea de 2013 Para iOS, Android Es solamente para Android Negrostria Y también para iOS Es imposible para tanto Que también te desea Que Plants vs Zombies 2 Que también te desea de 2013 Ese fue jugado en el año 2019 Negrostria He jugado en el año 2019 Ya que había una nueva Asociación En Plants vs Zombies 2 Negrostria Que se han Corrige La mente De ser Que se añaden El nuevo Plants vs Zombies 2 Negrostria Que lo Hacen nuevos niveles Negrostria Digo Es decir Nuevas especies Y de repente De ser Los niveles Que son Bastante viejos Negrostria Antigo Egipto Y se hace uno nuevo Negrostria 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 Que fue actualizado En el año 2023 Negrostria Negrostria Que fue actualizado En Plants vs Zombies 2 Negrostria Oye La mente De ser La selección China Así que Voy a cortar Esto Voy a adelantar Esto Porque Eso no va Así como Este Ah Esto está Bajito Así que Lo tengo que subir 2014 Plants vs Zombies Garden Warfare A ver El plan De ser Zombies Garden Warfare La mente De ser De 2014 Para PC Playstation 3 Playstation 4 De vos 60 Xbox One Pero ¿Qué es esto? La verdad De ser Toda semana El Banda Sónica De Warfare Es el juego De Juego En 2016 Ya que Fue En El 2016 Que He Jugado Así que Bueno He Jugado En El 2016 Y Fue Retirada En El 2017 Negrostria La Negrostria Fue En Cancelada En El 2017 Negrostria Durante Nueva Nueva Especie Que Offer 2 Negrostria Así que Bueno Esto Está Bajito Así que Voy a Vuelta En 2016 Plants Versus Zombies Garden Warfare 2 En La Otra Zombies K Offer 2 De La Universidad De 2016 Para PC Playstation 4 Xbox One La Universidad Por Los Solos Osea Que Muy Vuelta Fue Castacada De La E3 2015 Negrostria Ese 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 Jugado En El Año 2017 Negrostria En El Año 2017 En El Año 2017 Negrostria Y Si Bueno Nada Mejó Como Antes Así Que Bueno El Año 2017 Que He Jugado Negrostria Así Que Bueno No Puedo Que Se Contar Así Que Bueno Ehm Así Que Fue Interpretada La E3 2015 Negrostria Osea Que Igualito Que La E3 2013 Se Supone Que La E3 2013 Que Este No Que Fue En 2013 Plantas Somis Gadgofer El Mismo Año Que Lanzar La Otra Zombie 2 Negrostria Ya Que Fue Lanzada La E3 Ya Que Fue Estrenada El 2014 Plantas Zomica The Warfare Negrostria Y También Que Fue Estrenada El Gopher 2 El 2016 Negrostria Así Que Bueno Nada Se De Cota Bien Vamos A Ver Otra Cosa En La Mente Se Montas Zomis Heroes En Cota Ya que He Jugado En El Año 2017 Perdón Se Trabó Perdón Bueno En 2020 Se Jugado En 2017 Bueno E E E Se P El Mere Que Fue 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 Emocion 2017 Así Que Le Mostré Hoy Por Video Así Que de hoy fue en el año 2017 que que no no sé no no sé voy a hacer tirar de un bueno ese 2019 plants versus zombies battle for neighbor del bueno el juego de plantas son de batalla nebo vial logró austria que para pc de estos 4 esos juan y quitando switch en 2021 en plantas son de batalla nebo vial ya que fue lanzada en el año 2021 en la zona de tendo switch de plantas son y batalla nebo vial fue estrenado en el año 2021 logró austria precisamente bueno que fue estrenado en el año dos mil veintiuno logró austria nintendo switch por donde esté y así que de hoy nace contactamente seas ya que el plantas en uvial fue estrenado en el año 2019 logró austria ya que he jugado en el año 2020 perdón se atoró de vuelta bueno he jugado en el año 2020 por donde esté y mira es black cap no gross ya que gigantesco hubo ese champi nocturno ya que es demasiado fuerte pero qué es esto mayones light cap es demasiado fuerte así que lo tuve que acabarlo logró usted lo tuve que vencer la verdad intensidad toda semana que dispara es por asa que tener cuidado negro usted hay se levanta también de necesidad es como un gorro de noche negro usted ya mucho más fuerte pero es imposible altamente siempre tras un héroe mucho más poderoso que el champi nocturna el azul no se blanca mucho más poderoso bueno ver este en 2020 la mente deseas se ha lanzado plantas zombies 3 y la mente seas también fue un corrige error que plantas zombies 3 fue estrenado en el año 2021 para lo que yo santo y está ya que nunca se estará para nuestros turnos pero austria ya que el diseño y boncho y tiene cejas no pero austria el diseño y bolcho y tiene cejas no pero austria y solamente bueno tiene cejas un poco diseñadas no puedo que qué pasa exactamente bueno acaba de ver es este zombie como puede ver con cabello negro austria es un zombie mujer exactamente es un zombie mujer como puede ver tiene el cabello gris que tiene como puede ver y bueno solamente es un mucho gris mucho gris pero mucho más triste ya que nunca se tenó este la mente deseas nunca no de microsoft turno pero usted el auto zombie 3 no bueno se corta en especie de ejemplo en play google nunca salió con la zombie 13 play google pero fue desaparecida así que de web bueno ha sido desaparecida soltar con él para samsung bros y de miles pasan son otras cosas ya que no se puede descargar sino que no va a funcionar el juego así como continuar de hoy con este juego para un tarot tan pero tan raro bueno la última sería que fue estrenado el este año lo que usted ya es 2023 plantas versus zombies match al igual que plantas al igual que el juego anterior para ellos android supone que ahora en la mente si esto los cielos bueno al igual que el juego anterior en la onda zombies 3 se ha estrenado para ellos andre inicialmente de ser de nuestros que fue estrenado este año el plazo de zombies match que fue estrenado este año en 2023 es imposible que justamente igual que el planta son tres que fue la mente es mucho más mejor que la otra zombie 3 ya que es un poco significa que es muy pero muy similar a bg web no creo que fue estrenada la poca games y sé que pues no puedo creer que se contar este juego el ronda zombies match es muy pero muy similar a bg web como puede ver ya que es muy pero muy similar así que de hoy mucho más similar a bg web no creo usted así que bueno se corta de este juego pero tan rompecabecero y esa mente se vuelve el girasol como puede ver mucho más postul postul mucho mejor que la planta zombie 1 y saben bueno que la voz la rompecabeza así que bueno mucho mejor que la web y también deseas que realmente desea la pg web este es usado por poca games así que bueno y solamente bueno modo que el otro zombie 1 que fue estrenado el año 2009 negro austria y solamente bueno porque se corta así que en bueno no puede ser intentos y que buena vez sea bueno que entregarse se fue todo y antes ya solamente decía antes de retirarnos al vídeo me quiero modificar un segundo una cosa bg web a ver cuál es la pg web bg web ahí se puede ver que web que puede convueve el beck el web ese no la mente se puede poner game poner game app ahí con puede ver bg web que fue estrenado en la boca games de este lado que se ha hallado por coca games y otros que mucho más similar a la rompecabezas que merece es un pony pero mucho más similar a un pony pero no sea gente necesariamente bueno y a ver que se está mostrando en poca games en un segundo a ver a mostrar que es mucho imaginar a la rompecabezas como el el como el pecle en el pecle no sé qué era el bg web 2010 el pg web 3 el suma revenge de ser suma revenge y otros juegos rompecabezas más caneta en mi vida como el pecle 2 negro austria el pecle 2 y el pegue blast no grow gustia ya que es muy pero muy similar a otras rompecabezas y nuevamente decías y otra rompecabezas como candy cruz saga mucho más similar en plans versus zombies match de en 2023 y bueno así que ahora se supe todo y la mente desea todos los celos de esta evolución de plantas contra zombies negro austria de 2009 hasta 2023 negro austria que ha salido este juego pero tan tan difícil de encontrar así que lo puedes cargar acá en el modo en una especie pero usted mucho más difícil que es un instinto rompecabezas que es un estilo al rompecabezas como creen de luz saga bg web y otros todo un juego rompecabezas como pecle no gustará de pecle no sé realmente se rompecabezas mucho más similar empleados de zombies match no sé qué demonios bueno así supo de todo y la mente desea todos los celos en peque web no grow guste algo otra cosa de pepecabezas pero no sé que están divirtiéndome y se vuelve no puedo que se contactan por ser que la rompecabezas no sé qué están diciendo pero se trata de oído bueno nos vemos